Hola, 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 buenos días. Bienvenidos a un video más de su canal PINOLERO BLOCK505. ¿Cuánto es la mesa, carnal? 8.50 y 1.50, esta 8.50. Bueno, y las... Sí, 8.50, bueno. Entonces, señoras y señores, Bienvenidos a un nuevo video de su canal PINOLERO BLOCK505. Vamos a ir a comprar la cocina. Gracias a Dios y a un suscriptor que está en... Mejor que no dijera, mandó para el tanque de cocina Y la cocina de Don Justo. ¿Tanque de gas? ¿Tanque de gas? Sí, 2.800. 2.800. ¿Cuál? Este, miren. No, tropica. No, no, hombre. El grande tropica. No. Entonces, vamos a... Vamos aquí donde... León de Judá, creo que se llama. Por aquí habíamos visto los tanques de gas. Buenas. 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 Esta tanque de... Bámela la música, carnal. Vengo para la cocina. Ya no me conoce cómo me mira todo gringo ahí. ¿A dónde venden tanque de gas? Es el 4.800 de gas. Es el 4.800 de gas. Espérame, pues. Ya sabes cuál es verdad. Sí, sí. Espérame, pues. Ya vengo. No te conocen ahí. No. Está allá, mira. No tiene, dice. No tiene. No está el verde que está ahí. No, hombre. Es bueno ese tanque verde. El mismo. Es como el amarillo. Es igual la misma válvula. Ah, para mí me puedo ir a proteger. Me voy a preguntar aquí. Tanque de gas. Vean las chablonas. Tanque de gas, carnal. Ah, la pucha acá. Tanque de gas. Bien. Tanque de gas. Y ahí de aquí va para el campo. Ah, la pucha acá. Tanque de gas. Bien. Tanque de gas. ¿A cómo? ¿Por qué tan caro? ¿Lleno? ¿Crees que me lleve un taxi? Sí, sí, no te lo mostramos Bueno, señoras y señores, tengo un canal en YouTube, lo vamos a hacer Bueno, lo voy a comprar, ¿verdad? Aquí nos encontramos, ¿dónde, don? Humberto Valle Arias Aquí en el mercado oriental, miren, para que vayan a comprar su tanque de gas Por solo 3.100 Ya lleno No trae bollas Entonces ya vamos a comprarle el tanque de gas a don Humberto Arias Dale un llamado, pues aquí a la gente para que venga a comprarle ¿Dónde está ubicado? De la Caimana, dos cuadras al norte Dos cuadras al norte Frente a Plaza Alexandra Frente a Plaza Alexandra, miren, ven a comprar su tanque de gas Va lleno Todo tipo de cocina Todo tipo de cocina Bueno, ahí la cocina la voy a comprar un de... León de Judá porque yo ya había venido a hacerle un video Pero ya estaba a comprar al tanque Entonces Me le puedo hacer factura Bueno, aquí andamos, ¿verdad? Está comprando el tanque de gas Y la válvula don Justo Él no sabe Lo vamos a llamar A ver qué dice Aquí andamos, ¿verdad? Aquí andamos, pues comprando el tanque de gas También le llamo la válvula y la manguera Para mientras a que resuelva Entonces aquí me encuentro, ¿dónde? Humberto Arias Humberto Arias Tenemos todo tipo de cocina Abanico Refrigenadora Lavadora Entonces los tanques de gas Están a 3100 llenos Pásame una bolsita Entonces don Justo no sabe Que le vamos a llevar su cocina Y su tanque de gas Queremos darle gracias a Dios Primeramente Aquel es el que toca los corazones Al señor que mandó el dinero Y a todos los suscriptores Miren Que sigan bendiciendo a la gente necesitada Aquí estamos de la Caimán a dos halagos Sí Bueno, ya vamos a llevar el tanque Regalado a don Justo Bueno, aquí ya estamos ¿Dónde? Se me olvida el nombre La onda lugar No, pero usted se llama Oscar Oscar Usted tiene Pinta de brasileño No No es brasileño Para un actor de telenovela brasileña Ahí está hermano Ahí está la cocina Miren Lo que me gusta es que esto es fuerte Yo compré una jodida que parecía que era de juguete Le chabellearon Le chabellearon Bueno, entonces le damos gracias a Dios primeramente Que él es el que toca los corazones Ya don Justo va a poder conocer Gracias a Dios ¿Verdad? Espero el video le guste Compártanlo Esta está en 1400 Precio de Para ayudar al brother Bueno su precio real es de 1900 me dijo la otra vez 1850 entonces bueno aquí nos encontramos en León de Judá comprando la cocina para Don Justo está buena la venta de abanico ahorita con estos calores bueno entonces que Dios le bendiga pues a usted también y seguimos en contacto está viendo los videos bueno vamos a ver si es verdad bueno señoras y señores aquí nos encontramos con Don Justo venga que le traigo un regalo Chattel bueno señoras y señores aquí ya nos encontramos con Don Justo mire le traemos un regalo ahí va un PS le traemos un regalo mire como se siente sabe que lo hay carnal viene lleno vamos a pagarle ahí está mire gracias le da suscribirse y ahí mira los videos ahí comenta ahí puede comentar bueno nos vemos bueno entonces aquí andamos con Don Justo pues gracias Dios ahí comenta ahí de paquete oído bueno vamos pero lo único tiene que estaba pensando en la en la mesa fíjese bueno aquí viene un gusto mire como se siente por esa bendición gracias a Dios ya va a poder cocinar ya no porque hayan de cocinar mire casi me marimbo bueno yo pues te lo agradezco no hay ni que palabra decir pues agradecimiento pues gracias a Dios cumplir yo solo soy un y a usted esta es tu niña si esta es la otra ah bueno vamos a ver pues ahí la cocina entonces gracias al señor que Don Justo ya tiene su cocina como la ven desde ahí miren el piso ahí está miren porque mucha gente que no le pusiste el fino que no él lo pide así para mientras si o no está bueno es que ahí me estaban diciendo y el fino y el como que se llama aquel ladrillo bonito la cerámica azulejo hombre con la gente gracias a Dios pues ha estado camino bien pues no como antes que estaba si entonces aquí ya estamos pues cumpliendo ya está el hombre con su cocina gracias a Dios pues no tiene mesa ¿verdad? no, no, no solo esa mesa está podri es un poco que tengo el pelo bueno nos vemos Don Justo bueno bueno señoras gracias a Dios ya entregamos ya entregamos la cocina a Don Justo le voy a enseñar por aquí bueno para aquellos que van a preguntar el tanque de gas me costó 3100 250 la válvula y la manguera y 1400 la cocina ya hicimos el trabajo yo ya hablé con el señor que mandó el dinero nos venimos en taxi porque el tanque venía lleno uy huevo miren ese era el famoso hospedaje La Curbita aquí en Barrio Cuba y que fue hombre hacen mate porque ando solo entonces aquí está miren en la Curbita entonces muchachos este gracias a Dios pues ahí está la Curbita miren para aquellos que hicieron uso de la Curbita para que recuerden los viejos tiempos ya vamos para la casa el sol está furioso gracias a Dios ya salimos de la cocina y el tanque de gas recuerden compartir los videos darle like a los a los videos miren este es los muros el muro del cementerio cementerio general está fresco ahí está horrible el calor va le decían la Curbita porque hay una curva aquí entonces muchachos así está la cosa yo ya hablé con el suscriptor cuánto se gastó para que después no me estén diciendo y por qué no le compraste una cocina de horno con coto come frijol el hombre va a comprar cocina de horno es como yo para que tiene una cocina de horno para el más que tiene billetes que hace pavo pollo al horno se vende miren se vende dice 89 95 92 92 89 95 92 92 es una llamada miren esta esta bonita entonces así nos estamos despidiendo de un video más de su canal pinolero blog 505 gracias a dios el banco estaba vacío este me fui rápido al mercado me vine en taxi y bueno así está pues la cosa no me no 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 Gracias.